Mami Se movía tan bonito, se movía En la puerta del sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y Columbo se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito, se movía En la puerta del sabor y de alegría Qué bonito trajecito el que Columbo traía Pero lo que me gustaba era cómo se movía Estaba hace rato buscando El tema para ser una cumbia De hecho vi llegar a Columbo Pa' pronto que la miro bailando Mami Hey, triste la sierra Hey, triste la sierra Y su presencia me llena de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columbo se movía con su altura Con una gracia que inspiraba sabrosura Mami Se movía tan bonito, se movía En la puerta del sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y Columbo se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito, se movía En la puerta del sabor y de alegría Qué bonito trajecito el que Columbo traía Pero lo que me gustaba era cómo se movía Y suerte Como fue Se movía tan bonito, se movía que gozaba de verdad Y suerte Se movía tan bonito, se movía alta Y suerte Y suerte Que nos comienza Y suerte Legislúrido Y suerte